...que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. ...mudamos de Vector Informativo, vamos a hablar de la Universidad Nacional de Río Cuarto, vamos a saludar al nuevo Secretario General que asumió en cambio de gestión el abogado, el doctor Jorge Miguel, a quien saludamos. El Secretario General de la Universidad es una especie de jefe de gabinete, por llamarlo de alguna manera. Sería el Oberti de Llamosas o Rossi a nivel nacional, ¿no? El chivo Rossi. Bueno, los saludo a Jorge Miguel. Un gusto, Miguel. Buen día, ¿cómo le va? Un gusto, Guillermo. Saludo, buen día para vos, para todo tu equipo, toda la audiencia. Y ya te digo que no creo estar a la altura de los ejemplos que mencionaste, pero bueno, humildemente a cargo de esta función. Bueno, un gran desafío por delante, Jorge. Sí, la verdad es que es un desafío importante. Mi frase de estos días es espero estar a la altura de las circunstancias porque la universidad tiene tanta importancia para nuestra comunidad, para nuestra ciudad, la región y por supuesto para la universidad en sí misma que, bueno, es una gran responsabilidad, una gran tarea y bueno, como digo, espero como formando parte del equipo de la rectora y vice-rectora poder cumplir todos los compromisos que se asumieron en campaña porque son compromisos y también porque lo consideramos necesario para la vida de nuestra universidad. ¿Cómo encontraron la universidad, Jorge? ¿Cómo está siendo si es que todavía está en medio de la transición entre una gestión y otra? Bueno, digamos que habíamos especialmente la rectora y vice-rectora Marisa Robera y Nora Bianconi habían realizado precisamente ese análisis y en base a ese análisis es que habían formulado sus propuestas concretamente que son un programa institucional, académico y también administrativo para los siguientes años es que, bueno, parte de ese diagnóstico se está verificando en estos días con lo cual las líneas en las cuales se había trazado ese plan eran correctas y, bueno, hoy por hoy estamos intensificando la puesta en marcha de todos los programas de todas las ideas de los diagnósticos precisamente de cada uno de los espacios y, bueno, avanzando concretamente. ¿Encontraron una universidad ordenada administrativamente hablando, Jorge, o se llevaron sorpresas? Bueno, la realidad es que como uno tiene un parámetro al comenzar determinadas cuestiones uno lleva sorpresas de quizá cómo se ha llevado en una anterior administración. Pero a modo, digamos, de análisis y, por ejemplo, lo que ha trascendido en los medios ayer la primera sorpresa que si bien no es tan sorpresa pero sí sorprende que se haya que se haya ratificado la información es que hay una demora en la remisión, por ejemplo, de los fondos para funcionamiento no para sueldos porque no están al día pero sí para funcionamiento de la universidad que ya lleva aproximadamente tres meses siempre hay una demora pero ahora la demora, bueno, se ha extendido, se ha grabado con lo cual estamos comenzando a hacer todas las gestiones ante los órganos pertinentes y concretamente hasta la SPU a los fines de la regularización de ello porque además de la dificultad de no contar con los fondos para funcionamiento bueno, el efecto que produce la creciente inflación termina impactando en la puesta en marcha de todas las tareas propias del funcionamiento de la universidad ¿Estos fondos eran fondos especiales o están ligados con el funcionamiento administrativo de servicios de la propia universidad? Sí, sí, son fondos regulares de funcionamiento de la universidad en otros tiempos la universidad tenía un sustento una orden, un abaste con lo cual de algún modo la demora o los efectos de la demora se evitaba con esas reservas bueno, esas reservas ya no existen no se cuentan por lo tanto estamos con la urgencia de que sea regular la remisión de esos fondos hay que gestionarlos es una situación que en general alcanza a las universidades nacionales pero que ahora se ha agravado con esta acumulación de demoras si es que así ¿Pero esto fue falta de gestión o es un problema del gobierno central del gobierno nacional? No, en realidad eso no lo podemos señalar con certeza entendemos de que ha habido gestión porque ningún administrador digamos sabe que no puede gestionar sin esos recursos con lo cual todos entendemos que esas gestiones se han hecho partiendo de esa presunción que es razonable entendemos de que una demora que por otra parte se ha tornado habitual de la administración nacional la remisión de esos fondos ¿En cuánto es el monto de la deuda acumulada o de los recursos que nos están contando Jorge? Realmente para no ser impreciso o irresponsable no te lo puedo mencionar quien conoce digamos muy concretamente sobre esos datos es el secretario económico de nuestra universidad Gastón Chiesa Jorge respecto de esta continuidad de contratos que había generado sorpresa en las nuevas autoridades ¿Está resuelto el problema? ¿Qué decisión han tomado con esa continuidad de contratos? Bueno en realidad para responder esta pregunta que forma parte de la preocupación de toda la universidad tomo el mismo objetivo o la misma palabra que vos acabas de utilizar que el de la sorpresa ¿Por qué? Porque el año pasado concretamente 31 de agosto del año 2022 el Consejo Superior a través del dictado de una resolución que lleva el 301 concluyó un proceso de regularización de la planta de trabajadores de la universidad en aquel momento reitero hace 8 o 9 meses se concluyó que faltaban regularizar los casos de 40 personas que luego concluyeron siendo 48 personas y desde allí en adelante el Consejo Superior y todas las áreas jefes de pertinentes entendieron que no había otras situaciones que regularizar o tratar en ese contexto entonces causó sorpresa volviendo a la palabra el hecho de que pocos días antes de la asunción de funciones nos encontramos con el dictado de una resolución donde por un lado efectuaba una nómina identificada de trabajadores a los cuales se le señalaba de que sus contratos se prorrogaban de manera indefinida con lo cual bueno generó además de la sorpresa la necesidad por parte de estas autoridades de tomar un criterio de cómo afrontar esa situación y cómo darle una regularidad pero también por supuesto una análisis integral de la situación en los próximos meses ¿Y qué criterio se va a adoptar? ¿Por qué eso es una decisión administrativa consolidada secretario? En realidad digamos pensamos en lo siguiente por un lado todo el grupo de trabajadores está afectado a planes especiales actividades especiales actividades extensionistas por un lado entendemos que los programas deben continuar las actividades deben continuar porque forman parte de la política universitaria más allá de que por supuesto se deben realizar análisis se deben modernizar se deben eficientizar para que precisamente haya mayor presencia y mejor presencia de la universidad entre sus destinatarios y justamente tiene que haber una relación entre esos trabajadores y esos programas actividades especiales de extensión o de formación que nosotros hemos de llamarlo formal educación no formal alternativa en la definición digamos de las propuestas de la gestión de este rectorado en ese contexto entonces nos pareció adecuado extender los contratos hasta el 31 de diciembre de este año y en este interín especialmente o específicamente dentro de los 90 días efectuar un análisis concreto de todas las situaciones esto es en primer lugar los estatutos y las resoluciones que crearon estas actividades de extensión el modo que fueron efectuados los contratos la reacción básicamente el contenido de los contratos la adecuación adaptación de las funciones de estos trabajadores a estos planes concretamente y durante el año ir desarrollando todas las medidas de acción reitero a los fines de regularizar la situación de los trabajadores el funcionamiento y contenido de estas actividades y antes del fin de año dar una solución digamos a todo este panorama que se nos ha planteado y del cual debo decirlo no se pudo trabajar antes porque pese a que es un proceso que viene de largo tiempo no hubo conocimiento no hubo difusión no hubo información sino hasta tres o cuatro días hábiles antes del comienzo de la expresión estamos dialogando con Jorge Miguel el nuevo secretario general de la universidad respecto de decisiones concretas que vayan marcando la improta de la nueva gestión cuáles se han tomado o cuáles se van a tomar en el corto plazo secretario bueno hay líneas de acción en todas las áreas digamos de corto plazo en primer lugar la primera va a ser convocar de hecho ya hemos tenido reuniones con los gremios docentes y los gremios no docentes a los fines de conversar efectuar básicamente una renovación de la información por supuesto más allá de la toma de contacto que siempre existió y que siempre se manifestaron de forma colaborativa y participativa con lo cual se va a afianzar respecto de la enseñanza de grado y posgrado bueno básicamente ya hay medidas a los fines de que bueno se aprecie se valore y se incentivique todo lo relacionado con la enseñanza de grado y de posgrado ya hay líneas concretamente a los fines de el estudio el análisis de la incorporación de la educación a distancia y semipresencial una cuestión en la cual la necesidad necesariamente tiene que innovar tiene que avanzar esas forman parte de las propuestas educativas de la universidad en general y que debe ser de la de nuestra universidad en particular y también ya avanzamos con el proceso de modernización concretamente de las tramitaciones administrativas en nuestra universidad hay mucho relacionado con la era digital esto es digitalización de expedientes lo referido a boletín oficial notificaciones electrónicas que ayudan a mejorar a eficientizar el proceso administrativo que es base de todas las actividades de la universidad estamos comenzando a trabajar para una mejor vinculación con los graduados y graduadas teniendo en cuenta de que bueno existe un ida y vuelta una revalorización del aporte que pueden hacer los graduados y graduadas a nuestra universidad y fortalecer las líneas de investigación que forman parte en definitiva de la de la tarea propia y que forman la naturaleza de la universidad pero que bueno es necesario renovarla por supuesto dentro de los parámetros de la nueva universidad y también dentro de la estructura o de la plataforma política académica administrativa de este rectorado y lo último que actividades no van a continuar han tomado alguna determinación bueno esto no se va a hacer más con esto no estamos de acuerdo o le van a dar continuidad a todo lo que venía de la gestión anterior en primer lugar porque ha sido un tema discutible digamos mencionado analizado en esta primera semana de gestión es llevar tranquilidad de que todas las actividades van a continuar todo lo que sea presencia de la universidad se va a mantener eso sin perjuicio de que por supuesto cada una de estas actividades y programas va a ser reanalizado para ser refuncionalizado para ser modificado en la medida en que el tiempo haya hecho necesario y nos muestre que es necesario realizar esas modificaciones es decir muchos de los programas se piensan para un tiempo y una situación distinta y estamos en el mojón en el tiempo necesario de efectuar esas adecuaciones y esos análisis para que precisamente se adaptan todas estas actividades a bueno las propias necesidades que tiene el medio por supuesto eso debe estar relacionado con recursos con gestión administrativa y con la aplicación de de ese contexto y de esa base a estas actividades está bien entonces todo está continuándose pero en observación exactamente me parece que es propio del ámbito académico de que uno tenga que hacer cortes analizar lo que ha sucedido mejorar los procesos que forma parte digamos de toda gestión y efectuar los ajustes tengamos en cuenta que hoy en toda la administración padecemos básicamente el mismo el mismo criterio que es un acortamiento un achicamiento de los recursos con lo cual es necesario optimizar recursos humanos también los recursos tecnológicos y los recursos administrativos para que con cada vez menos recursos tengamos un mejor resultado me pregunto un oyente y esto para finalizar ¿cómo va a ser la relación con el municipio? porque da la sensación que no tienen por lo menos afinidades ideológicas con la municipalidad de Río Cuarto o no sé tal vez ¿en qué términos está planteado? ¿se prevé una reunión de la nueva rectora con el intendente municipal? se prevén reuniones no solamente con el intendente de la ciudad de Río Cuarto sino con todos los intendentes de la región con todos los jefes comunales con las autoridades de la provincia porque más allá de las ideologías que tenga cada uno lo cierto es que creemos que hay un interés general de la inserción de la universidad en la comunidad en el avance de una serie de programas que resultan necesarios para la universidad sus estudiantes sus trabajadores pero también para los ciudadanos de toda este bueno de toda la provincia pero particularmente de nuestra región con lo cual creemos que cualquier esfuerzo que se relacione que se mancomune multiplica los resultados multiplica los beneficios con lo cual nos parece en nuestra en nuestra estructura que no es posible trabajar por separado es necesario aunar los recursos las experiencias y la estructura que tenga cada una de estas unidades administrativas para trabajar en objetivos comunes que seguro los hay y que hay que desarrollarlos está claro ya la han pedido a la reunión con el intendente ¿tienen idea de cuándo puede ser? en realidad ya están trazados los vínculos de este encuentro pero tengo entendido digamos todavía no existe esa llamada formal para reunirnos tengamos en cuenta de que ha sido una semana de trabajo intenso sabemos también que el intendente está también en una tarea en una etapa de trabajo intenso con lo cual próximamente nos vamos a reunir y además de que estamos afrontando gestiones ante la administración central en Buenos Aires a los fines de regularizar lo referente al presupuesto y al envío de pagos que fue lo que referenciamos al comienzo de la conversación Jorge muchísimas gracias por este contacto muy amable es una como siempre lo decimos una ciudad dentro de la ciudad de la universidad y es un gran desafío que tienen por delante hacerla crecer y mejorar muchísimas gracias al contrario gracias a ustedes y quedo a disposición gracias muy amable el secretario general de la universidad nacional de río cuarto Jorge Miguel hablando de las nuevas medidas tras la asunción y el inconveniente hace tres meses que no reciben los fondos del gobierno nacional están gestionándolo eso no es que no paguen los sueldos con eso porque los sueldos se depositan por cuenta diferente sino que lo afecta en la administración del día a día pagar la luz el gas bueno el comprar el papel bueno todo lo que la universidad necesita para su funcionamiento y que están gestionando para que el gobierno lo haga efectivo puede ser producto de la transición puede ser producto de un demoro de demora general del gobierno nacional pero también puede ser producto de que la gestión saliente no hizo en tiempo y forma los reclamos de esos recursos así son las cosas y cuando de los reclamos de los reclamos y se los reclamos